Vamos, 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 con lo nuevo y una cumbia de estreno, con el sonido fantasma, el tema se titula El Amor de Mi Vida. Vamos a empezar de esa manera, a se arrancaros en este programa. Vamos a empezar de esa manera, a se arrancaros en este programa. Porque tú eres el amor de mi vida. Vamos a empezar de esa manera, dedícalo al amor de tu vida. Quiero que sepas que te amo, mi amor, porque tú eres el amor de mi vida. Vamos a empezar de esa manera, a se arrancaros en este programa. Este es mi grupo favorito, mi niña. Vamos a empezar de esa manera, a se arrancaros en este programa. Vamos a empezar de esa manera, a se arrancaros en este programa. Vamos a empezar de esa manera, a se arrancaros en este programa. Se llama El Amor de Mi Vida. ¡Gracias! 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 Chicos, noches, al sol Hoy la que, hoy la que Vamos a pasar con los cabos Matas, papas, a los locos se ven Chabacos y se roban Viros, venidos, locos La más vulnerable Locos, enamorados, primos, candela Chicos, revelación Te ganan, te ganan, te ganan Es difícil sacarte de mi mente Es difícil borrarte de mi mente Vamos a pasar con los cabos Mi grupo favorito, mi niña Arrancamos de esa manera Se lleva el amor de mi vida Va a ser para ser Perry García Hoy es su coñita Vamos a bailar Vaya en el paixal para La vida se va a ser Salva, 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 fecha, puesta Quiero que sepas que te amo, mi amor Tú eres el amor de mí Vaya en el amor de mí Me enamoré como nunca me amó Arrancamos de esa manera Y sin sacarte de mi mente Una flor, una puño Ser solidario es un orgullo Los desconocidos de la Rusia Puebla, que fue nada bella Hoy la bella Rusia Venido, venido, para ver a su Ya vendrá Siempre un ciego y original Por cierto, siempre Y pareció ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos a, vamos a hablar Hoy la tumba subida a los milosos De la chapa de Peca a los de Salvador La chapa de los famosos parientes Arrancamos hacia los cerros Los nuevos, nuevos Viguelos del Tempo Saban Viguelos del Tempo Y su cuerpo Los delitos Vaya, va a ser para el Depos del Ángeles Quiero que sepas que te amo Mi amor Porque tú eres el amor Arrancamos con esa rola Viguelos del Tempo Lo nuevo Me enamoré con Ya llegó mi compadre Papá, su mamá, su mamá, su mamá Y los chicos Láseramos a la Puebla Es difícil borrarte Viguelos del Tempo Se llama el amor de la vida Arrancamos de esa manera Arrancamos buenas noches Se llama el amor de mi vida Para mis aigados hijos de relación Porque tú eres el amor de mi vida Saban ¿Y cómo se llama el amor de mi vida? ¿Y cómo se llama el amor de mi vida? Te quiero Te amo ¿Cómo se llama? Porque tú eres el amor de mi vida Arrancamos buenas noches Se llama el amor de mi vida Te quiero Para ti Para de la gota Te amo Saban Porque tú eres el amor de mi vida Saban ер ¿Y cómo se llama? ¿Y tú eres el amor de mi vida? ¿Y tú eres el amor de mi vida? Siempre Siempre Y ¿Y qué hay un amor de mi vida? ¿Y qué hay un amor de mi vida? ¿Y qué hay un amor de mi vida? ¿Y cómo se llama? ¡Gracias por ver el video!